Hay un barco de la ONG Open Arms que navega a la deriva y allí tienen las imágenes, esto es en el mar Mediterráneo, con un centenar de inmigrantes africanos. El barco se encuentra ahora a 800 metros de la isla italiana de Lampedusa, a la espera de que algún gobierno europeo acoja a todas estas personas. Se encontró con una negativa el gobierno italiano, por el momento solamente el gobierno español manifestó su disposición a recibirlos, pero ellos lo que dicen es que ahora están muy lejos y que la situación sanitaria y hasta de peleas por la cantidad de tiempo y lo que están viviendo, que están todos amontonados, es un viaje largo para ir a otros lugares y lo que piden es que Italia los deje entrar. Esta mañana realmente teníamos una comunicación con la encargada de prensa Open Arms, pero la situación se complicó bastante porque está fuera de control según ellos mismos. Nueve inmigrantes se lanzaron al agua para llegar a Lampedusa, si bien ya ha ocurrido episodios similares hace unos días, en la cuenta de Open Arms mostraban también cómo se lanzan y empiezan a nadar. Habían, bueno, tenido un poco la situación más en control porque ahora es más numerosa, ya la gente no aguanta más y se tira. El fundador de esta ONG, Oscar Camps, anunció previamente a través de las redes sociales que tuvo que realizar una nueva evacuación médica de otras ocho personas y acompañantes. ¿Qué decía Camps también? Y es que uno de los problemas es que todos ellos llevan celulares y también están en contacto. Entonces ven que otros que de repente se lanzaron o que cruzaron antes y tuvieron la suerte de estar vivos, porque muchos mueren en el Mediterráneo, les dicen que están bien. Entonces dicen, bueno, yo no puedo perder más el tiempo acá y me lanzo nadando y llego como puedo. Y la otra es la situación sanitaria. Por un lado, los que realmente están teniendo problemas y por otro lado, ellos dicen, acá hay muchísimas formas de autolesionarse en este barco como para poder llamar una situación sanitaria y que los evacúen, que eso también es lo que está pasando de a poco. Ella es una de las de la ONG que está pidiendo, está contando la situación y diciendo cómo es. Acá el problema es sobre todo el Ministro del Interior de Italia, Mateo Salvini, dice, los puertos dependen del Ministerio de Transporte, pero si en un barco hay migrantes a bordo de la asignación de un puerto seguro es competencia del Ministerio del Interior y es él quien ha negado un puerto seguro, aunque la justicia dijo que lo tenían que recibir. Evidentemente acá hay una decisión política y cuál sea después la excusa burocrática para recibirlos o no, realmente más allá de que cada caso debe analizarse en profundidad y que tampoco es tan sencillo. Si hay voluntad política se los recibe y si no hay voluntad política no se los recibe. Y la voluntad política tiene que ver también con las posiciones de los ciudadanos en este caso. No solo de los ciudadanos, yo creo que también... Y los discursos que asumen... Yo creo también de los gobiernos... Claro, bueno, el Ministro del Interior de Italia... Claro, la propia interna europea. Hay que recordar, esto es un fenómeno... Pero la propia interna europea responde a los votantes. Entre los gobiernos y también el sector a que depende, el gobierno español hoy de Pedro Sánchez, que ellos lo que dicen es después de 18 días volver esto a un tema, lo ideal sería Salvini, que para ellos han tenido muchas disputas, Juanchi, a nivel político, para ellos es un tema de derecha. No, yo no lo sitúo en lo que es ahora las banderías políticas que puede haber en cada lugar, si en España o en Italia o si son progresistas o si son de derecha. Por eso quería decir que esto es un problema que tiene un trasfondo mucho mayor. Es cómo se distribuyen los recursos. O sea, el trasfondo mucho mayor, obviamente, son los problemas de las migraciones, que pasan en el África Azul-Sahariana, que pasan con la Guerra Civil en Siria, que pasan en países como Honduras, Guatemala, Centroamérica con Estados Unidos. Pero el trasfondo de la Unión Europea es cómo se distribuyen los recursos. Los países que más reciben, en definitiva, inmigrantes son Italia, porque Lampedusa es una isla que es la que está más cerca de la costa africana, y también lo hacen España, pero sobre todo Italia. Entonces, ¿qué es lo que reclaman los italianos? Bueno, todos los inmigrantes que vienen de África quieren entrar por Italia. Está bien, repartamos mejor los recursos. O sea, la Unión Europea tiene que hacer una mejor distribución de recursos porque no puede ser solo el Estado italiano el que tiene que afrontar. Y esto es un tema de presupuesto. Y ese tema de presupuesto ya tiene años de disputa. Hace poco Alemania había aceptado ofrecer partidas extras y mejores ayudas económicas para abordar este problema. Pero tiene que ver con un problema interno de Europa, una crisis que todavía no recupera Europa del año 2008, y con crisis muy fuertes que hay del tipo político, económico y social, en otras partes del mundo. Y tampoco es nuevo, y con esto cierro. Muchos recordarán el famoso barco Exodus. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, un barco de bandera hondureña sube a 5.000 judíos que habían atravesado, obviamente, las vicisitudes y el terrible dramatismo de lo que había sido la persecución nazi, y embarcan rumbo, en ese momento era Palestina, que estaba bajo el mandato británico. Ese barco los británicos no lo dejan entrar. Y se empiezan a asinar 5.000 judíos que no querían ni volver para Francia y no lo dejaban bajar. Empiezan con problemas sanitarios, calor, enfermedades, muertes. Eso lo recoge la prensa mundial, da vueltas por el mundo, y es parte de la creación del Estado de Israel. Porque la opinión pública, al ver cómo sufrían 5.000 personas que ya venían del sufrimiento, empezó a presionar para que en la ONU se diera una resolución definitiva con el tema del hogar judío. Y estas cosas pasan, y la opinión pública también la recogía en ese momento, más allá de que no existían las redes sociales, pero existían los medios tradicionales. Sí, sí, tal cual. Bueno, lo que yo te decía en realidad era porque, claro, ahora desde España y desde Italia están teniendo muchísimos cruces políticos, porque ellos dicen, bueno, en realidad nosotros sí les abrimos las puertas. Ellos lo que decían, que no llegan, pero hay también toda una situación. Él dice a Mateo Salvini y al primer ministro le queda poco tiempo y están estirando esta situación y que todo explote. Pero en Malta, por ejemplo, les habían negado entrar. Y en un momento dijeron, pero si nos ponemos de acuerdo que después, cuando llegue la situación sanitaria sea ideal, esto podamos repartir a toda esta gente en distintos países. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo justamente en esas cosas. Que cada uno se acuerda, que los puedan trasladar en avión. Ahí se pusieron de acuerdo. El tema que lo que dice el de Open Arms, Oscar Camps, es que ya no les da el tiempo, que ya hace mucho que están ahí y ya no tienen forma de moverse. Que les abran el puerto que tienen enfrente y después lo decidan. Digo, no se ponen de acuerdo en el tema de fondo, de cómo tratar el tema migratorio. Después lo decían, que los dejan entrar, después lo decían. Esto es un problema. La Unión Europea, que es lo que está explicando Juanchi, que no se va a resolver mientras que ellos están ahí arriba. Déjanlos entrar. Acá hay un tema puntual. Claro, la situación, empecemos a resolverla. Pero además él dice, me estoy perdiendo también de rescatar a otra gente. Él era rescatista y armó esta ONG a partir de que se hizo virar la foto del niño sirio flotando muerto en una playa. Él dice, tengo un niño de la misma edad y vi ahí a mi hijo. Yo soy rescatista, junté gente y estoy haciendo esto. Y en este momento, yo estoy acá parado y hay una cantidad de gente que se está tirando y que están muriendo en el mar y yo no los puedo rescatar. Sí, son consecuencias, en este caso, en la vida de las personas, en las otras políticas de un diseño global de la sociedad hoy que genera consecuencias que después vos no podés resolver. Vos tenés que ir a las causas. Y hasta que no vayas a las causas de esos problemas, de cómo está distribuida la riqueza en el mundo, de cómo hay desigualdades tan importantes entre los países en cuestiones tan básicas, se van a seguir generando estas olas y no vas a poder resolverlas políticamente. Vas a tener problemas, vas a alimentar discursos xenófobos, vas a escuchar a la gente que no quiere que entren por problemas de seguridad, por problemas de empleo, por problemas económicos. También tiene que ver con los motivos por los cuales la gente huye. Entonces las consecuencias son mucho más graves todavía. Pero en Europa, hace poco tiempo, se discutió fuertemente el presupuesto africano. Es decir, porque hay algunos sectores políticos que dicen, bueno, este problema hay que solucionarlo en el lugar de origen. Entonces había que votar un presupuesto de miles de millones de euros para atacar cuáles eran los problemas en los países donde se estaban produciendo esas migraciones. Pero bueno, pero en una Europa, escasa de recursos, son culpa de los otros países. Pero pará, nosotros no tenemos que hacer cargo también de los problemas de otros cuando tenemos... Y eso empieza a generar un malestar político que permite el ascenso de aquellos más nacionalistas y pone en jaque a los que son unionistas. Porque dicen, bueno, no, pará, yo quiero ocuparme de... Primero los europeos. Perdón, claro, y lo estamos viendo acá. Primero los uruguayos. Lo estamos viendo acá, lo dijo Novik ayer. De alguna manera u otra lo dijo Manini, más allá de las justificaciones. Es decir, esos problemas ya no son ajenos para los uruguayos. Y si lo dice Novik y lo dijo en su momento Manini, es también porque están escuchando ese planteo de mucha gente probablemente. Es lógico. Sí. Bueno, esos problemas y mucho peores. Lo que pasa es que empezamos a vivir ahora con esto de las pensiones y la gente que se aviva, que les cobra carísimo, que los deja en estas situaciones en la calle con plata que habían depositado por dos años. Hablamos en algunos países de esclavitud en este siglo todavía, las situaciones que están y porque se aprovechan. De gente que llega con una mano atrás y una mano adelante. Obviamente, probablemente se aprovecharía de un uruguayo también, pero de repente en alguna cabeza... Lo peor de todos los uruguayos. Pero en alguna cabeza hacérselo a un extranjero importa menos. No olvidemos que muchos uruguayos siguen yendo. El país titulaba que en 2018 5.000 uruguayos fueron a España, se radicaban en España. Es decir, también nosotros estamos yendo a otros países. Tal cual. Y también nosotros supimos recibir y venimos de eso, ¿no? Además. Tenemos que hacer una tanda en detallos informales. Al regreso vamos a hablar de la fórmula...